Los primeros dos días de la edición 54 de la Vuelta a Guatemala, evento que está dedicado al 50 aniversario del grupo Emisoras Unidas, tuvieron grandes emociones sobre la carretera. El sábado en Esquipulas donde comenzó la acción, los directivos del grupo Rolando Archila de GESA y Edgar Archila Ruiz, recibieron de las autoridades de la Federación del Ciclismo y del Consejo Municipal los reconocimientos y la dedicatoria de la competencia. Ya en la competencia, el español Oscar Sevilla del equipo EXA Emisoras Unidas, deslumbró con una gran faena en la prueba contrarreloj de 10 kilómetros en la capital centroamericana de La Fe y por la tarde logró conservar el suéter amarillo en la carrera de 106 kilómetros. Además, el colombiano Oscar Álvarez ganó en Teculutan Zacapa. El domingo la caravana partió desde Chiquimula y recorrió 117 kilómetros hasta Sanarate el Progreso, en donde el guatemalteco Nervin Hiatz celebró la victoria. Hiatz, oriundo de Tecpanchi Maltenango, detuvo el cronómetro en 2 horas 55 minutos y 41 segundos y se hizo acreedor de un premio de 5.000 quetzales que Emisoras Unidas le entrega al mejor ciclista nacional de cada etapa. Un día anterior, el premio fue para el quichelense Brian Ríos. En la general, Oscar Sevilla continúa como líder, condición que tratará de mantener el lunes cuando se corra la tercera etapa entre San Lucas, Zacatepeque y Sololá con un recorrido de 111 kilómetros.